Hola, buenas tardes. Bueno, aquí voy caminando por la ciudad de Nueva York, la calle 34, casi esquina con la décima avenida. Y miren qué bonito mural me encontré. Solo quería mostrárselos un poco. Del otro lado hay otro, pero no sé si se alcanza a apreciar bien. Este es el que mejor se aprecia. Estoy casi llegando a las Hudson Yards. Hoy es lunes 19 de enero del 2021. La verdad que no tiene ninguna información para saber el autor o lo que significa. No tiene ninguna información de nada. Bueno, cuídense mucho, amigos. Y hasta pronto. Desde la calle 34. En la ciudad de Nueva York. Hasta pronto. Cuídense. Cuídense.